bueno ahí estamos viendo cómo era la zona de merchandising de comprar mercancía el día antes de abrir la comic con toda la oportunidad de entrar me colé y la verdad que estaba alucinando porque lo estaba viendo por primera vez sabiendo ahí como puede ver el stand de nickelodeon todas las cosas sin poner el día antes y toda la gente que lleva en el stand y de empresas grandes tanto de netflix amazon etcétera lo más alucinante o como que estaban allí ya preparando poniéndole stand para el día siguiente tuvo la oportunidad de estar allí y vamos y hasta me encontré un montón de veces que había allí cosas totalmente exclusivas de disney funko etcétera que me lo podía haber llevado pero digo yo no voy a jugar esto y quiero disfrutar de de la experiencia voy a ver qué es lo que hay aquí el día antes cómo se monta y es lo que lo que estamos viendo hemos visto ante el stand de disney ha visto están como de empresas de no sé de que esto de mochila etcétera puede ver ahí que hay un stand con funk o la mayoría de los funk o casi siempre eran exclusivos etcétera como todo el mundo va preparando en un stand con camisetas camisetas de tanto de tanto de películas superhéroes etcétera todo todo lo que es materiales y cosas para gente que es muy fan de de películas de grandes franquicias en diana jones superhéroes comis videojuegos todo lo que es fan de toda la industria del del entretenimiento es decir todas las empresas que estaban allí era empresas super grandes van más de camisetas vemos ahí flas por ahí vemos después más más funko vale funko revista muñeco cosas de exportación que viene a lo mejor de de japón de otros sitios y que son totalmente exclusiva y después tenéis otro stand de de funko eso es otra empresa no sé cuál es alucinante era un pavión super gigantesco podemos ver más más cosas por ahí de materiales maestro como funko que lo yo más funko por ahí y fijaros que si no había nadie si me hubiera dado la gana me lo podría llevar pero no porque me juzgaba el que me cogiera y me quedara fuera de del festival digo yo vengo aquí a disfrutar no me gusta robar para que vaya esto que como el a la comic con el día antes y como montan los están esternos también otros cannes de funko de muñeco etcétera maleros son ahí montando y claro cada uno de estos están imaginaros que las empresas gente pagan por tener y él están en la comic con y ahí va por menos mucha gente puede ser aproximadamente 150 mil personas por día y tenéis el stand de diner que todavía no estaba ni montado y aquí tenemos el stand de dragon ball vale ahí lo tenéis de dragon ball etcétera disney otra vez y había llovía el stand de netflix super grande todavía sin estar montado después hasta empresas de cómica había empresas de de muñeco de eso de habéis visto bandai y tamagoshi y no tengamos tamagoshi todo lo que ya está hasta la nasa estaba la nasa vendiendo un viaje a amar toda la luna alucinante después tenéis ahí eso es megaman no sé qué sería vendiendo megaman pero en vez de ebay na con bandai baby en baja vendiendo sino promoción de la última serie que hace poco se estrenó la estrenas la están pasando aquí en comedy central están pasando aquí en españa y baby en baja de la paramon después tenía y tanagoshi después aquí otro sitio donde estaba vendiendo más muñeco dragon ball perdonarme pero yo tampoco soy muy fan de los animes pero de cosas de anime etcétera vale ven baja podéis ver más cosas ahí de de dragon ball más están esto creo que era una empresa de de muñeco o animación no sé o una empresa que ahora vais a ver lo que lo que estaban ahí vendiendo vale ahí veis la animación ahora moví el móvil ahora un momento ahí lo tenéis y como estuvieron como si fueran me recuerda a power ranger no sé si alguien conoce está este muñeco o esta serie que no sabe lo que es por si sabe lo que es por escribir menos bajo en comentarios y lo busco ahí tenéis el muñeco que estaba vendiendo y totalmente exclusivo ahí está el anuncio no sé no sé ni cómo se llama guay apareció por ahí a ver el anuncio que ahora terminará me imagino ni idea que alguien sabe por que me lo diga tan así motion mátium mátium una cosa sin transforme hay ven que están ahí vendiendo cosas oh will lo que era el muñeco de coche ahí tengo un panel de 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 coche que habéis visto un momento Mattel vale, aparte de Mattel ahí había, estaba un panel que creo que esto es de de Masters of the Universe ahí tenéis Masters of the Universe y se le van viendo un muñeco ahí y este era un panel de creo que eso es Star Wars si, si, ahí podré ver una animación y fiar que estaban preparando las cosas el día antes de la Comic Con que los stand no estaban todavía montados después tenéis Mega, no sé, ahí tenéis un cartel de Masters of the Universe ahí lo tenéis empresa Mega, vale, después aquí todas las figuras que estaban allí de Masters of the Universe si, Masters of the Universe exactamente, y todavía no estaban bien colocados los muñecos los tenían ahí puesto para ir poniéndolo a todo esto la mayoría, casi todo exclusivo la mayoría ahí tenéis Masters of the Universe los muñecos ahí tenéis otro stand donde lo estaban poniendo después aquí teníamos hasta muñecos de la WWE que es de Hulk Hogan y el otro, no sé pero el otro luchador y hasta hicieron una película no me acuerdo pero hicieron una película si os recordáis qué película era puedo decírmelo abajo en comentarios que no me acuerdo mira ahí tenemos un muñeco de la WWE ahí está aquí no no veo bien pero ahí está y podéis ver que todavía no os tenían puesto el el stand Elite etcétera y ahí tenemos un Hogan otro ahí tenemos otro panel de probablemente cosas de Jurassic Park hasta ahí de Disney de serie después eso en un stand que si la cámara no cojo para arriba ahí estaba Godzilla eso era una parte de una empresa de cómic ahí tenéis Marvel Diamond esto no sé realmente qué es lo que es perdonadme vale y estamos viendo cómo se va montando eso es de Marvel pero sobre todo creo que más de cómic después aquí estamos montando el stand de Marvel y fijaros la santería en lo que habían puesto y la y la ilustración en grande el dibujo en grande de Marvel vamos alucinante Capitán América antes hemos visto acá y estaba por atrás estaba todo el manga el mangalote con la la gema del destino el short time ahí está ahí tenéis Snap vale bueno el último malo de Marvel ahí puesto después ahí es un stand de Marvel que me acuerdo que ahí estuve yo y allí ponen muchas figuras de Marvel todas exclusivas alucinantes después esto era el cómic el cómic que fue allí a promocionar Ken Reed Ken Reed fue allí y promocionó un cómic que era Berserk no me acuerdo el nombre pero empieza por B vale ahí tenéis más figuras de Spiderman de quien el otro otro diferente Spiderman tenemos ahí Iron Man Black Panther creo que es ese de ahí creo que es más neto no lo he visto bien creo si cualquier cosa me equivoco puedo decírmelo vale el otro el malo que sale en la peli de la segunda parte de Spiderman ahora no recuerdo el nombre místico místico misterio creo que y ahí creo que esos son muñecos de Star Wars si si de Star Wars Mandalorian y más muñecos ahí de de Star Wars para que imaginaron cómo es esto esto era alucinante y la mayoría de gente que había era gente mayor comprando un montón de cosas vale ahí habíamos también un stand de la Comic Con de libros esto es más de libros de portadas etcétera de postres por ahí o esto es más cómics libros ¿has visto? libros no sé qué y esto no están con de vendían un montón de cómics antiguos Xbox podemos ver ahí por aquí podemos tanto aquí ah bueno esto es un sitio donde iba un dibujante a presentar a presentar sus ilustraciones y hasta él mismo te lo te lo podía afirmar ahí tenéis los cuadros con las ilustraciones que vendía el dibujante a todo esto totalmente todo todo exclusivo de heavy metal que hicieron también una película un comic etcétera este creo que es otro stand de dibujante etcétera ahí tenéis un stand que creo que es un fulco de Marvel personajes de Marvel la yau para colgar aquí tu llave cuadro etcétera esto no sé lo que lo que es realmente pero eran cosas de totalmente lo otro parece que es como el cuadrado ese parece que es como lo de me recuerda que eso salía en Super Mario ahí podéis ver más todavía cómic DVD etcétera ahí podéis ropa de dibujo etcétera ilustraciones etcétera todo esto totalmente exclusivo todo lo que podéis encontrar es exclusivo hay más más funko más cosas muñecos etcétera si veis algo que os llama la atención lo que sea podéis ponerlo en comentarios que no pasa nada para eso tenemos la comunidad y para eso usamos ahí tenemos más muñecos etcétera vamos imaginaros que yo estaba entrando viendo todo esto y estaba evolucionando pues estaba viendo ya por primera vez la Comic Con sin estar montada y cuando entré digo hostia madre mía que es esto de verdad ni me lo imaginaba así después tenía ahí un stand que estaba vendiendo el último Street Fighter porque tenían ahí máquinas y estaban ahí fijaros Capcom y era totalmente el Street Fighter al día siguiente lo pusieron ahí las máquinas y todo el mundo estaba jugando al Street Fighter vale después tenemos aquí que más esto es del no sé me recuerdo algo de juego de rock no lo he visto bien después aquí tenéis otro stand con un montón de camisetas pero un montonazo de camisetas que cuando entré yo hasta aluciné a ver si se ve que entro en un momento ahí ahí lo he visto ahí tenéis un Spider-Man gigante ahí tenéis lo que os dije Street Fighter lo que vi Street Fighter y fijaros que tenéis la máquina para jugar el Street Fighter y era un Street Fighter nuevo ahí tenéis la zona de camisetas etcétera que antes hemos visto y fijaros había camisetas de todo ahí veo algo de Tim Burton precedentes de la Navidad The Day of the Dead la de George Romero por ahí me suena por ahí todo lo que me vaya sonando os lo voy diciendo por ahí que veo más por aquí no veo no veo no veo en fin pues creo que he visto algo de Batman por ahí en fin todo lo que camisetas de cosas de fan superhéroes películas mira Popeye los Minions Epi Mickey etcétera Pokémon todo lo que franquicias de muchos fans Alvea Gorra etcétera un montón de cosas Capitán América Deadpool en fin Harley Quinn ponemos ahí una camiseta totalmente que cuando entré es que yo aluciné imaginaros entrar allí y verte no una camiseta sino camiseta de todo lo que a ti te puede usar videojuego Kobe super alucinante muñeco etcétera y era eso era tan solo era casi toda la parte de abajo de la zona de mercanciones se lo dicen era la parte de abajo del palacio de congreso donde se hacía la Comic Con es que aquello era super grande ahí ahí tenéis más muñecos fíjate que lo estaban montando y tenéis un montón de muñecos de superhéroes Mandalorian más Mandalorian diferentes y ahí había diferentes muñecos de Star Wars más muñecos de Star Wars Jedi Finn Hard Solo etcétera y esto era tan solo estaba viendo y esta era la gorra que la 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 bolsa que te regalaban en la Comic Con esa que veis ahí en 2022 ahí tenéis otro stand con Comic y alguno de esos Comic que lo vendían como si fueran casi nuevos veis más Comic ahí tenéis la empresa Red Hook Comic y fijaros todas esas que hay de Aguaman a ver que vamos por ahí más Comic de de a ver va tan rápido las cámaras que no da tiempo de super natural thriller no conozco pero de Star Wars by Bey Red Summer como de peli Marvel 2 1 Marvel no sé qué y podéis ver que hay un montón de diferentes cómics y más cada de cómic de diferentes personas que tú quieras tanto de Thor Iron Man etc Spiderman Superman había allí de todo Capitán Marvel Conan espero que haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima semana en otro podcast más de cine ok